A pesar de las grandes pérdidas de vida humana, la crisis económica y de salud, los chiclayanos no se rinden, buscan medios para sobrevivir. Vemos más gente, tratamos de acostumbrarnos, nos cuidamos. Ahora, esta es nuestra vida. No sabemos la fecha y la hora en que todo esto terminará. Solo nos queda esperar a que todo cambie de nuevo. Por ahora, hay que acostumbrarnos. Me siento como en una película. Es el mejor sentimiento. Cuídate y cuida a tu familia. ¿Cómo quisiéramos regresar en el tiempo y tener nuestra vida de antes? Este año nos marcó a todos. Este es ahora Chiclayo. Largas colas. Andar con mascarilla. Lavar nuestras manos constantemente. Seguir varios protocolos. Todo ahora depende de nosotros. Sé que extrañas tu vida de antes. Pero ahora, esta es nuestra realidad. Ahora, solo vemos la mitad de nuestro rostro. Pero no sabemos lo que nos depara este año. Pero sí les puedo decir que todo depende de ti. que podemos salir adelante y superarlo. El tiempo pasa tan rápido que tenemos que seguir adelante. Este año todo cambió y nos estamos acostumbrando. Ahora vemos las calles abarrotadas de gente. Vendedores en busca de sobrevivir. Este es su medio. Pero hay que cuidarnos. No. 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 bueno seguidores de angelita tv espero que les haya gustado mucho mucho este vídeo bueno por ahí les mostré por falta el mercado pues el mercado modelo el mercado central que se ingresa por otra parte disculpen si no me escuchan muy bien pero con la mascarilla es un poco complicado para que ustedes me vieran así sea una parte al menos mi frente porque el resto con la mascarilla lo tapa todo pero bueno como todo esto es la nueva normalidad y espero que les haya gustado este vídeo si quieren que graba otro vídeo por ahí me dejan sus comentarios yo estoy atenta y no olviden suscribirse y activen la campanita ya me conocen como angelita tv nos vemos muy pronto chau